En primer lugar, quiero saludar al gobernador provincial, Gonzalo Leantec. Muchas gracias. ...postularon y fueron las que ganaron. No nos permite otra cosa. A mí, estas distancias, me... ...dancenlos a ustedes, que sigan trabajando con el mismo entusiasmo, porque hay muchas personas, y que sigan muy bien, y cariños, y un abrazo para todos. Muchas gracias. No, yo quiero primero que todos ustedes agradecerles. Agradecerles por el esfuerzo comunitario. Yo siempre sostengo lo mismo. Todo necesita personas que sean capaces de propender ese bien común, capaz de resolver los problemas de todas las personas. Hay algunos que creen y tratan de que el Estado solucione todo, y trabajan bien, y logran ese objetivo. Lo que nosotros en general logramos es poder llegar por su comunidad, por todo lo que hacen, por sus personas. Y en el fondo, por todo lo que... Ustedes son los que nos ayudan a que esos recursos se gasten de la mejor forma, que no se pierdan. Una de las cosas que probablemente, cuando los recursos se pierden en el camino, nos interesa que le lleguen a las personas. Lo que hacen ustedes es ayudarnos a eso. La Fundación Cufre. Acá una de las piezas de abajo. Estamos sobre este viernes, el presidente Gino Reginaldo, reiteramos al gobernador provincial Valparaíso, el señor González. La Fundación Cufre. Sí, es ese. En los 28 días se hace entrega del documento a Claudia Tapia, el gobernador y a Reginaldo. Tomamos la foto de rigor, y por supuesto le brindamos un fuerte aplauso a la Fundación Cufre, representada en Guía Gómez, representando, reitero, Junta de Vecinos Villabosques de la República, y que en este día, viernes 28 de agosto, acá en nuestra querida Viña del Mar, estamos haciendo entrega a esta. Pausa Mara, acá de Incerna, representando a la Junta de Vecinos Villabosques de Santa Julia Norte, acompañada por el gobernador provincial, Don Gonzalo Leantep, y la alcaldesa Viña del Mar, la señora Virginia Nollito, representante de la Junta de Vecinos Villabosques de Santa Julia Norte. Reitero, nos acompañan en esta entrega del Fondo Social Presidente de la República. Ahí está, don Adolfo Enríquez, Orcus Organización de Consumidores y Usuarios. Estampa el timbre respectivo. Y reitero que va en directo beneficio de la Organización de Consumidores y Usuarios Orcus, representada por don Adolfo Enríquez. Ya ha recibido su documento, el aplauso para la Organización de Consumidores y Usuarios Orcus, representada por don Adolfo Enríquez. Hemos tomado la foto, pero que se va a hacer cada vez más calurosa cuando las organizaciones tengan el documento en sus manos. Representante del Centro de Madres, Las Camellias de Santa Julia, Viña del Mar. Perfecto, querida Viña del Mar. ¿Ahí? Me parece súper importante estos fondos Presidente de la República entregárselos a organizaciones que hacen un trabajo permanente y que trabajan para el beneficio de muchas personas. Así que yo creo que ellos se deben sentir muy contentos y seguir trabajando porque indudablemente lo que han hecho les ha dado el mérito para ganar este premio que indudablemente les va a servir muchísimo. Así que los felicito, estoy muy contenta y agradecerle al Gobernador que nos acompañe en esta ceremonia. Nosotros tratamos de trabajar con ellos para apoyarlos, para ayudarlos, para que ellos obtengan estos beneficios que indudablemente es un beneficio que les viene muy bien y que les hace posible seguir trabajando con las personas. Bueno, para nuestro gobierno es fundamental poder acercarnos y llegar a las organizaciones sociales que están realizando trabajos tan importantes por la comunidad. Y es por eso que estamos muy contentos. Gracias al apoyo que nos ha dado la Municipalidad de Viña hemos podido llegar a estas organizaciones que son grandes organizaciones que desarrollan actividades muy importantes para su comunidad y poder llegar con este fondo Presidente de la República es una buena noticia, no solo para ellos, sino que también para nosotros y para la comunidad a la que apoyen. Y estamos muy contentos. Esperamos puedan seguir postulando y gracias al apoyo que han tenido la Municipalidad podamos seguir postulando más fondos y en los próximos llamados poder contar con otras organizaciones tan importantes como esta que puedan acceder al Fondo Presidente de la República de manera de llegar recursos a sus organizaciones. Bueno, mi nombre es Caterin Cerna y represento a la agrupación, la Junta de Vecinos Villa Bosque de Santa Julia. Bueno, esto es un superaporte a nuestra organización porque yo postulé a avances tecnológicos, a equipamiento tecnológico. Entonces necesitamos ahora con toda esta crisis que tuvimos con la pandemia comunicarle y decirle a los vecinos que se unan a todo lo que es la tecnología. Nuestros adultos mayores necesitan mucho estar al día y bueno, esto es un super regalo para ellos. A mí me ayudó mucho el asesor Marcos Moncada. Yo soy nueva en el cargo, estoy aprendiendo todo. Necesitamos que todos los demás dirigentes conozcan la información y nosotros estamos tratando de unirnos a otras juntas de vecinos, a otras organizaciones, Centro Madre, para que conozcan los fondos porque tenemos mucho y por ignorancia estamos perdiéndonos muchos buenos proyectos. Lo mismo con los otros fondos de la municipalidad. Entonces necesitamos nosotros mismos ayudar a los demás.